El Banco Interamericano de Desarrollo El Banco Interamericano de Desarrollo Para hablar sobre algo que se viene El foro Invest in Paraguay La oportunidad de poner los ojos del mundo en nuestro país Es un evento que realmente va a marcar una tendencia importante Y ojalá que podamos traer mucho para el Paraguay En un momento muy interesante Don Fabricio, gracias por estar con nosotros Buen mediodía Un gusto estar con toda la audiencia Charlando con ustedes Muchas gracias por la invitación Bueno, definitivamente nos convoca Y hablar un poco sobre lo que va a ser este gran evento ¿Cuáles fueron las principales motivaciones del BID? Justamente en Paraguay Para apoyar la realización de este foro de inversiones Muy bien, desde el BID estamos apostando a la inserción internacional del Paraguay Como elemento de crecimiento, de prosperidad Hace mucho tiempo, recorremos más de una década en materia Hablo a nivel operativo, ¿verdad? Con el Ministerio de Industria y Comercio Y con Rediex también, con la Agencia de Promoción de las Exportaciones Hemos estado trabajando a lo largo, como les decía, más de una década En la ejecución de programas que tienen que ver con la promoción de la inversión extranjera La generación de empleos de calidad Un crecimiento más sostenible Que es cada vez más importante Entonces, esto es, de alguna manera, la materialización En un evento específico De un lustro, más de un lustro de trabajo en esta materia Hoy, claro, el mundo enfrenta una situación particular Y el Paraguay también, y la región también Es este tema de la reconfiguración De las cadenas globales y regionales de valor Aquí hay, indudablemente, una oportunidad para la región Participar en este comercio internacional A través de las cadenas de valor Tiene una serie de beneficios para los países En términos de aumento de la productividad De la productividad laboral también Y de crecimiento Lo decimos y no nos cansamos de decirnos La inserción internacional, el comercio y la inversión Son antídotos frente a las crisis Frente a las crisis económicas, sanitarias y sociales Son elementos que el BID Ha sido muy contundente en sus análisis Y sus investigaciones En cuanto a la contribución al crecimiento económico De hecho, entre el año 1990 y el 2010 La liberalización del comercio Los procesos de apertura comercial Y de inserción internacional Le valieron a América Latina y el Caribe Un 40% de crecimiento de producto per cápita Vaya si hay políticas anticíclicas Anticíclicas y pro crecimiento Sin embargo, la región está rezagada aún En estas cadenas de valor Y ahí es donde hay una oportunidad muy grande De hacerse conocer al mundo también Que es parte de esto Que Paraguay se haga conocer al mundo con este foro Porque también estas asimetrías de información Estos contactos tan importantes Que se tienen que generar Son claves para todo ello Así que esto es parte de este proceso Don Fabricio, también Las expectativas Nos mencionaba alguna de ellas ya Pero definitivamente Para el BID y en este evento en particular ¿Qué buscamos? Buscamos que Bueno, primero traer un montón de inversores al Paraguay Hay más de 600 registrados Más de 80 inversores extranjeros Registrados para el evento Vamos a estar haciendo reuniones de negocios Las que llamamos de matchmaking O sea, la idea es con el evento Generar oportunidades Y generar negocios e inversiones para el país Eso en primer lugar Pero en el proceso de materialización De estas oportunidades Que no es automático Dar a conocer lo que está haciendo el Paraguay Dar a conocer lo que está haciendo el Paraguay En materia de políticas públicas específicas De incentivos De sectores ¿Verdad? De ventaja comparativa y competitiva De instrumentos También De que el BID Y el grupo BID Tanto público y privado Pone a disposición En este proceso Porque somos un banco de desarrollo Obviamente Pero somos bancos también Entonces El financiamiento Para mucho De la parte pública y privada De estos negocios Ojalá lo pueda hacer El Banco Interamericano Y ahí también Lo otro que creo que es La base De hecho nos preguntamos Todos los días Los que nos dedicamos Al tema de los negocios Y nosotros como medio También Que tenemos como Elemento diario de trabajo Este tema De buscar Una imagen positiva Para atraer inversores Desde 5 días Y desde el grupo editorial De negocios ¿Por qué Paraguay En estos momentos? Bueno Paraguay Es uno de los países Más fuertemente Posicionados De América Latina Y Caribe Para la atracción de inversiones Eso Responde A una serie de elementos Uno de los cuales Es que Es una de las economías Por ejemplo Más abiertas Y dinámicas De la región Tiene el mayor Superávit Energético Renovable Del mundo Cuenta con una población Joven Y entrenable El bono demográfico Que hoy Muchos países Enfrentan Procesos inversos De envejecimiento De la población En el caso De Paraguay Lo contrario Costos laborales Competitivos Cercanía geográfica Con grandes mercados De América del Sur Atractivos Incentivos De la inversión Estabilidad macroeconómica La verdad que ha sido Envidiable Y después sectores Específicos De su economía Que presentan Ventajas competitivas Y comparativas ¿No? Hablamos de forestal De textil De agroalimentos De farma De autopartes Hablamos de servicios También Que es interesante Y puedo Andar un poquito Más adelante Pero todos Esos elementos No son poca cosa ¿Verdad? Y no Y por eso también Vemos Este interés Bastante importante Que se está Generando Desde el Paraguay Para Las calificadoras Para los bancos Para un montón De personas Que se están Diciendo ¿Qué es Paraguay? Y se está Escuchando mucho Estamos a puertas También de la posibilidad Del ingreso De la carne Nuestra Al mercado Norteamericano O sea Es como Que Paraguay Es una Cuestión exótica Que la gente Está empezando A preguntarse Con mucha Asiduidad El tema De ¿Qué pasa Por esa Por esa parte Del mundo Y específicamente En Paraguay Y ahí mi pregunta ¿Cómo ven Desde el BID A nuestro país En el corto Mediano Y largo Plazo Justamente En materia Económica Entendiendo También Que al margen Y de forma Paralela Hay un montón De tareas Que hay que Hacer ¿No? Sí Claro Por supuesto A ver Los sectores Competitivos Del Paraguay Creo que Cada vez Más importante Poder Actuar Sobre los mismos Y promoverlos En un mundo Que requiere alimentos En un mundo Que requiere energía En un mundo Cuyas cadenas De valor Se regionalizan Esas son todas Oportunidades También Para la región Y para el Paraguay En particular Lo que tenemos que hacer En la región Es bajar Los costos Del comercio Internacional Los costos Son los que Los que inhiben Ese comercio Son los que Se quedan Con esos márgenes ¿Verdad? Hablo de los costos De transporte Y de logística Que está relacionado Con una mejor Infraestructura Y claramente Paraguay Ha dado un salto Muy importante En esa materia Pero hay que Seguir trabajando En ello ¿Verdad? Conectividad Conectividad digital Física y digital Ambas Eso es muy importante Continuar Con la senda De bajar Los costos De información Ahí es donde Entran Y cuando hablamos De costos De información Es como Hacer que el Paraguay Justamente no sea Exótico Que el Paraguay Sea un referente Y reducir Esos costos De información Que Paraguay Se ha tenido En cuenta Y bueno Para ello Hay que trabajar Muy fuerte La atracción De inversiones Un dólar Puesto en atracción De inversiones Según nuestros estudios Econométricos Generan 56 dólares De inversión Vaya si es una buena ¿Verdad? Retorno Y rentabilidad El gasto público En materia De atracción De inversiones Y eso está relacionado Justamente con Hacerse conocer Hacerse conocer Hacerse visible Al mundo De la inversión Luego están los costos Regulatorios De índole Más administrativa Que tienen que ver Con la tramitología Trabajar en las Ventanillas únicas ¿Verdad? Hoy tenemos Separado En Paraguay Las inversiones Exportaciones Y registro empresarial Yo creo que Un camino Indudablemente Hacia la simplificación De trámites Va también En una dirección Correcta Entonces Yo creo que Obviamente Todo esto Sumado Al hecho De que Paraguay Ha tenido Un crecimiento Económico Sostenido Y resiliente ¿Verdad? Es una Economía Con un coeficiente De apertura De los Más altos El más alto De Sudamérica De hecho Un 72% Y la inversión Y la inversión También va En ascenso O sea Según De hecho Los colegas De la Cepal En los últimos 10 años La inversión Extranjera Directa Paraguaya Se ha duplicado Entonces Yo creo que En la medida En que Se trabajen Todos estos Elementos Adicionales A esa estabilidad Macroeconómica Que el país Ha demostrado Pero esto va Más en lo micro Va más en lo sectorial Y se pueda Trabajar Toda esa agenda Y hacer conocido El Paraguay Del mundo Se va Por un camino Por una senda De crecimiento Lo que implica También Y con esto Irme a la última Pregunta Pero si Una reflexión Al margen Es que Lo económico Es como que Están pasando Con todo 5-5-5 Para hacer Un paralelismo Pero En otros sectores Como el caso De instituciones Más fuertes Más consolidadas Una justicia Más acorde También debe Acompañar Ese proceso Económico ¿No? Sí Nos gusta Hablar De las tres IES ¿Verdad? Para Captar Oportunidades En esta reconfiguración De cadenas globales De valor Es parte Esto es un elemento Central De la visión 2025 De la administración En el BID El tema De la integración Regional ¿Verdad? Hablamos de las tres IES ¿Por qué? Hablamos de De la inversión Hablamos de la Infraestructura Y hablamos de la Integración ¿Eh? Mayor inversión Extranjera Todo lo que Estamos haciendo Con el Paraguay Y lo que Hemos Explicado Infraestructura Necesitamos mejores Obviamente Vías Fluviales Mejores Puentes Mejor conectividad Digital Para que el Paraguay Que es un país Que es un país Mediterráneo Justamente Baje Esos costos Logísticos Y se puede Insertar Mejor en el mundo Nos parece Fundamental Y la integración Es ahí De la integración Que es que el Paraguay Se integra al mundo Armonice Tú hablabas Algo Algo Sabemos De esa materia Se requiere Dos para el tango Se requiere Estado y mercado Para traer inversiones Los países más desarrollados Del mundo Los del norte De Europa Las Irlandas Del mundo Los Singapur Lo han mostrado Con instituciones Fuertes Detrás De ese esfuerzo De atracción De inversiones Pero La verdad Que estamos Entusiasmados Con Con el Paraguay Y con lo que se viene La semana que viene Por eso Y con esto Me despido Porque me parece Interesante Como pregunta Conclusiva Y de reflexión Luego del foro De inversión 2022 ¿Qué tipo De seguimiento Realizará el banco A las alianzas Generadas justamente También Y a los proyectos De inversión Don Fabricio Bueno Para un poco Concluir Y reiterar Más de 600 Registrados Tenemos Al día de hoy 80 inversionistas De 12 países ¿Verdad? Del mundo Encuentro De matchmaking Para la audiencia Que nos están Escuchando Para las empresas Paraguayas Que quieren vincularse A empresas extranjeras Vamos a estar ofreciendo Todo eso El día El día viernes Al otro día ¿Verdad? De la agenda técnica Digamos Va a reuniones de negocios Y nosotros somos Muy cuidadosos En las encuestas Que hacemos A encuestas In situ En el momento Específico Principalmente A los inversores Extranjeros Encuestas Digamos Boca de urna En el sentido De cómo les fue Qué negocios Concretaron O qué expectativa De negocios Tienen Y acompañar Ese proceso 100 empresas Y lo vemos Y lo vemos Próximamente Aquí en Asunción Así es Muchas gracias A ustedes Un abrazo Don Fabricio Perti Bien Gerente De sector De integración Y comercio Del Banco Interamericano De desarrollo De desarrollo Para hablar Sobre el foro Invest in Paraguay La oportunidad De poner Los ojos Al mundo De nuestro país Con esto Nosotros cerramos Nuestro servicio Informativo Sigan con nosotros La noticia Continúa Y nosotros Detrás de ella En nuestro canal Cinco días Televisión 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 Gracias por ver el video.